a otra cosa mariposa, ¿verdad? Como dice mi querida Claudia Caballero en en Club de Mamás. Tenemos un libro que cuando lo vi, bueno, este la conocí vía Twitter, me llamó la atención por el título, y es Príncipes Multicolores, y para eso tenemos a la autora, buen día, ¿cómo estás? Ayúdame. Gracias, gracias. Yo tenía que aquí mi guión y ya no sé dónde lo dejé. Sí, el título es Príncipes Multicolores y Ninguno Azul, con un subtítulo que dice ¿Puedes seducir a una de cuarenta? ¿Será? Esa pregunta me gustaría hacerla aquí al aire, a los caballeros quienes nos estén escuchando, ¿de veras pueden, creen que puedan seducir a una de cuarenta? Igrecia, y la respuesta más satisfactoria, te regalo un libro y se lo das, por favor. Ah, claro, claro, claro que sí, muchísimas gracias. Igrecia, es un libro divertido, lleno de humor y sarcasmo, es una ventanita a la historia de muchas mujeres que por azar desde el destino se encuentran solas a la edad de cuarenta y tantos. En mi caso particular, mi soledad, aclarando que es una soledad de pareja, porque podemos tener hijos y nuestra familia, pero no tenemos un hombre a nuestro lado. El caso de mi soledad es un divorcio, un poquito hablando de tu invitada que acaba de irse. Sí. Para mí un divorcio te deja como te dejaría un accidente en la carretera contra un tractocamión, te dan de alta de la sala de operaciones, te quedas un rato en el hospital y sales del hospital toda parchada. Exactamente, y luego desfasada, ¿no? No sabes ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Sí, imagínense una mujer con una pierna rota que necesita bastón para caminar, un brazo enyesado, collarín, y una venda alrededor de la cabeza. No, yo creo que te fuiste poco, ¿eh? Pero bueno, algunas mujeres salen hacia la calle y pretenden buscar un nuevo hombre para que las acompañe, pero estos hombres salen corriendo en cuanto huelen la sangre no coagulada. Exactamente, fíjate que hay un, había, bueno, ahorita ya los motivos ya lo del divorcio, ¿verdad? Pero, este, siempre era como divorcio sinónimo de fácil, ¿no? Sí, 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 sí. Y otras mujeres, bueno, se toman su tiempo, se van curando, sanando las heridas, se va el yeso, se va la venda, se quitan los curitas, y por fin logran peinarse. Sí, sí, ¿no? Si tienes dinero, te arreglas un poco más, y la corrosería ya cuando está lista para otro viajecito, pues te das cuenta que tu interior necesita también una que otra afinada, y tomas terapia, lees libros, lees más libros, hasta que decides que es tiempo y saltas al ruedo del mundo de los solteros. Ajá. Este libro es un pequeño relato de ese mundo, un mundo al que entramos después de años de no vivirlo, y que es tan diferente al que nos tocó vivir en nuestras adolescencias, si es que lo vivimos. Lo intentamos una y otra vez fracasando y preguntándonos, ¿qué hicimos mal? O si la ropa que elegimos no fue la correcta, o qué dijimos mal, ¿por qué no me llamó de nuevo? Seremos muy delicadas o ellos estarán muy maleados. No lo sé, lo que sí sé es que las cuarentonas nos divertimos mucho al recordar todas estas salidas fallidas, y sé que más de una mujer se sentirá retratada, y quizás algunos veintes les caigan por ahí a algún hombre. Si eres hombre, pues los invito a asomarte por esa ventana que abro al mundo de muchas mujeres, y si eres mujer, pues las invito a delitarse y recordar lo que a ellas también de seguro les pasó. Claro. El libro se presenta en en la fil, el próximo sábado seis, a las seis de la tarde, en el salón E, E de emoción, de éxtasis, de espera, de etcéteras, porque hay un etcétera después de de los cuarentas. Tengo dos presentadores de libro, que para mí son dos príncipes azul del bueno. Pero, pero a ver, no que ningún azul, pues. Bueno, pues ese de los presentadores salieron, pues ya. Ah, ok, ok. No, no, bueno. Dale el tono. Sí, ya sé. El tono que a una. El tono que a una. Se le haga azul, ¿no? Exactamente. El azul que digan, este sí. Sí, y estos dos combinan de de diferentes maneras conmigo. Tenemos uno ese, un filólogo español, se llama Alberto Gómez Font. Ajá. Y el otro es Gilberto Martínez, un psicólogo terapeuta de parejas. Que es el nuestro doctor hermano de zona tres de las diez de la mañana, que lo pueden escuchar. También es colabora aquí en Cosas de Mujeres, es sexólogo muy bueno. Ajá. Y este, aparte muy, 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 muy aterrizado. Sí, 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 como la palabra, ¿no? Mejor presentadores, mejores presentadores no puedo tener. Y los dos han llegado a mi vida de una manera especial. Ajá. Y es importante para que estén ahí conmigo. Bueno, Mónica Oseguera, ella es a la autora, la tenemos ahorita en entrevista. Mónica nos dice, hay de, dice, Grecia, hay una frase muy padre que dice, hay mujeres tan delicadas que cuando les llega su príncipe azul no les gusta porque no viven en el tono de su preferencia. Digo, no vienen. Sí, sí, sí. Entonces, príncipes multicolor, me gustó el título porque a veces si nos, es que, espera, ¿no? Va a llegar tu príncipe azul, tu príncipe azul. Ajá. Sí, pero pues también hay otros colores, está el morado, está el rosa, ¿cuál es el que mejor te gusta a ti? Y ahora que dices, en la etapa de los cuarenta, a lo mejor eres divorciada o eres soltera, que no has tenido una pareja. Sí, sí. O a lo mejor este, tienes, no sé, estás en el mercado. Ajá. Si no tienes pareja, estás en el mercado, no importa la edad, lo importante es la seguridad que tengas en ti. Ajá. Y aparte, ahí, me llama la atención la pregunta, a ver, hombre, ¿de veras crees seducir? ¿Crees poder seducir una de cuarenta? ¿Qué diferencia hay de treinta, cuarenta, veinte? Ay, pues en el libro ahí, yo, yo, yo me doy cuenta, no, no fui muy salidora de, de joven, entonces lo estoy haciendo ahora ya de cuarenta y tantos y tengo así como que un imán para, para historias buenas, divertidas de, de, de hombres de más de cuarenta que definitivamente no tienen ni la menor idea de cómo seducir a una mujer de la edad que fuera. Ajá. Entonces, pues ahí, ahí las, ahí las plasmo para, para ustedes. Qué bueno, nos da mucho gusto, mucho éxito, ¿es tu primer libro? Sí, es el primero, ya está en la venta en Gumbil desde el Buen Fin, iniciamos en el Buen Fin el, el viernes, en todas las librerías Gumbil de la ciudad de, de aquí de Guadalajara, es el primero, sí. Y otra cosa, tienes, manejas redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, sí, por favor, regálame un like en el Facebook del, del libro, que se llama Príncipes Multicolores y Ninguno Azul. Ok. Tenemos también Twitter, que es arroba príncipesmulti. Ajá. Y si me quieren escribir en el, en el correo electrónico, es príncipesmulticolores arroba gmail punto com. Oye, Mónica, ¿y cómo nace esta, este gusto por leer de los príncipes? Digo, por escribir para los príncipes. Bueno, mira, yo descubro mi, mi placer por escribir de forma casual, lo encontré terapéutico, me divorcio y no soy muy de platicar mis problemas. Ajá. Entonces, empiezo a escribir, lo encuentro muy, muy relajante, terapéutico, y el libro comienza precisamente en una cama de hospital, saliendo de una, de una operación estética. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y de ahí dices. Y de ahí, bueno, comparto el primer relato con una amiga que le encanta, me pide otro y pues descubro, yo no sabía que existía el Facebook, alguien me lo descubre, y yo empiezo en el Facebook con una historia que, que dio mucha, que hizo mucha ruido cuando un joven respetable viene, viene, me invita a bailar un día por la zona de Chapultepec. Ajá. Y pues esa invitación me mandó directo al terapeuta. Ajá. Entonces, bueno, pues de ahí ya salieron muchas historias, se hizo un grupo muy padre de Facebook y ellos eran los que, bueno, engargóralas. Claro. Vuelve a poner la historia del charrito, vuelve a poner la historia de quien me viene, vuelve a poner, sí. Entonces, las iba a engargolar, iba a ser un, pues poquito, hacerlo en, pues como chorcha, porque nació de, de una vacilada, ¿no? Y se convirtió en un libro. Se hizo grande, se me hizo así un efecto, dominó multicolor, padrísimo, y y ahí estamos. Y ahí estamos. Oye, rapidísimo, muchas gracias. En la fil, sábado seis, a las. Seis, Salón E. Salón E, perfecto. En Gómbil. Muchas gracias, Mónica, te mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito y que vengan más libros. Gracias, buen día. A ti, hasta luego.